En Merco, mamá es única como nuestros super preciazos. Todos los whiskeys y tequilas con 25% de descuento. Toda la variedad de chocolates y estuches de chocolates con 25% de descuento. Y toda la variedad de botanas abritas con 20% de descuento. Vigénse al 8 de mayo. En Merco, mamá es única como nuestros super preciazos.